Oigan chicos, esta mañana yo iba a comprar el desayuno y una chica se quedó mirándome así como una mamá. Feliz aniversario mi amor. Mira este regalo que te compré. Creo que no es necesario recordarte lo importante que eres para mí. Pero quise hacer de este detalle. ¿En serio Samantha? ¿Eso es lo que yo me merezco? ¿Qué pasa? Un perfume de 200 pesos. ¿Y te atreves a hacerme pasar esta vergüenza frente a mis amigos? Pero por eso te lo quise dar delante de ellos porque pensé que te ibas a poner feliz. Es que no, eso no es lo que yo me merezco. Junior, pero no la trates así porque no nos sacó tu aniversario y te estás regalando algo. No Oscar, de eso no se trata. Yo me merezco algo más que eso. No entiendo tu reacción, ¿tú no eres así? Mira Oscar, lo que ella me regala. Un perfume de 200 pesos, algo simple. Ya basta de insultarle a Junior. ¿Acaso es que ella es tuya? Tú no te metas, es mi novia, no la tuya. No es mi novia, pero ojalá yo tenga una chica así para enseñarte cómo se trata una chica. Tú no te metas, ¿acaso tu novia es la mía? No es mi novia, pero vuelvo y te lo digo, que ojalá yo que se lo fuera para enseñarte cómo se trata. ¿Tú casi no me envidias a mí? ¿Y por qué tengo que envidiarte? Porque yo tengo todas las chicas detrás de mí. Pero a todas siempre las he tratado igual. A ti no te importa cómo yo la trato. Yo la trato como a mí se me van a mi ganas. Ese no es el tema aquí, el tema es que tú no puedes detener a ella así aquí. A ti no te importa. Yo la trato como se me dé mis ganas, porque es mi novia, entiéndelo. A mí sí me importa, porque ella también es amiga mía. Eso no tiene que ver nada con eso. Es mía, mi novia, entiéndelo. Pero vuelvo y te lo digo, así no se trata una chica. ¡No te metas! No, mi amor, tranquilo. ¿Ves lo que tú causas? Perdóname. No, ningún perdón, es mejor que te largues. Lárgate. Pero mi amor. No, mi amor, nada, lárgate. ¿Por qué estás así? Lárgate, te dije, no te quiero ver. Tú no sabes el esfuerzo que yo hice para comprarte. Ningún esfuerzo, lárgate. No te quiero ver, lárgate, te estoy diciendo, es lo mejor que haces. Lárgate. ¿Una trato es así? No, bro, ella se pasó. ¿Cómo me vas a regalar esa poquilla? Samantha. ¿En serio? No voy a ir por él. Bro, me pregunto. Samantha. ¿Por qué tú dejas que Junior te trate de esa manera? Tú eres una chica muy hermosa y no puedes dejar que... Junior te trate así. En verdad, nosotros hoy cumplimos un año de relación y yo nunca pensé que Junior sería capaz de tratarme así. Mira cómo yo iba a dar ese regalo con mucho amor y con mucho esfuerzo. Y mira cómo él me lo recibió. Y más así delante de ustedes que son su discamigos. Wow. Seguramente te sientes muy mal por eso. Pero cualquier cosa, si quieres hablar o necesitas acompañar cualquier rato, yo estoy aquí como tu amigo. De verdad que muchas gracias porque en este momento sí que estaba necesitando a alguien que estuviera ahí para mí porque... Como puedes ver, Junior es un malagradecido y en verdad nunca pensé que él reaccionaría de esa manera. Bueno, sí. Y él todo el tiempo con todas las chicas que yo he visto que he estado, a todas las he tratado de esa manera. Y entonces cuando vi que él te trató de esa manera, pues no me gustó. Me sentí hasta mal. Yo de verdad te lo agradezco, pero... No tuviste que meterte en problemas con él por mí. No había necesidad. No, es que ya estoy cansado de ver cómo él trataste a las chicas así. No me gusta ese tipo de comportamiento hacia las chicas. Yo de verdad que estoy muy decepcionada. Junior, ¿tú crees que está bien como la trataste? Claro que está bien. ¿No ves lo que yo me acabo de regalar? Un perfume de 200 pesos. No importa que el perfume sea de 200 pesos. Eso no es lo que yo me merezco. Yo me merezco algo más de mi nivel. Ella se acordó de su aniversario, que es lo importante. Apuesto a que tú no te acordabas. Si yo me hubiese acordado, apuesto a que yo hubiese regalado algo mejor. Pero ella hizo bien que se acordó y te hizo un regalo. Mejor que no hubiese hecho nada, bro. Y mira, se fue con Robinson. Y tú deberías valorarla porque es la chica más linda del liceo. Y todos la miran. A mí no me importa. ¿Sabes qué es lo que haré? Iré y me la haré a respetar. Pero Junior, no vayas a cometer una locura. Sabes que en el liceo ya ha hecho mucha y no puede hacer otra. Tranquilo, yo no iré a pelear. Solamente iré a hablar con ella y ponerla en su lugar. Bueno, pues creo que me iré. Ah, pues ven y te metes en la espalda. Nos vemos. En serio, Samantha. Pero... ¿Eres así? ¿Una cualquiera? ¿Que te mete con mis amigos? Más respeto, por favor. Tú no te metas. No sé lo que tú piensas. Estábamos hablando. Yo me iba y él me dijo que le diera un abrazo. Se ve obvio. Yo vi todo con mis ojos. Estás loco, de verdad. Estás loco, no. Se veía que ustedes se iban a abrazar. Mira, Junior, te diré algo. Vas a perder una hermosa chica por estar con tu inmadurez. A ti no te importa. Entiéndelo. No te metas. Es mi novia, no la tuya. Pero para tratarla así, mejor no estuviera con ella. Por eso tú no tienes novia. Porque eres un tonto. Un nerd. Mira, mejor quédense. Hace bonita pareja. Bueno, Luis, de verdad. Qué vergüenza con esa reacción que tuvo Junior. No, no te preocupes. Junior es un chico inmaduro que no sabe cómo se trata una chica, pero no se puede hacer nada. Bueno, hemos hablado mucho con él y él no cambia de esa manera. Exactamente. Pero aprovechando la ocasión, te quisiera preguntar algo. Claro, dime. Tú quisieras ser mi novia. De verdad, no estoy para eso en esos momentos, ya que, como puedes ver, me encuentro en una situación muy mal conmigo misma. Y no creo que esté para un noviazgo nuevo. Bueno, lo siento, disculpa. En verdad me equivoqué en hacerte estas preguntas en un momento así. Lo siento, de verdad. No está bien, el problema. Pues yo iré ahora a tomar algo. Te traigo algo. ¿Está bien? Pues voy a seguir. ¿Dónde vas? ¿Cómo te fue con Samantha? Pues estábamos hablando ahí un rato. O sea, se siente mal por lo que hizo Junior en hace un momento. Yo también estuve hablando con Junior y vi que él iba para donde ustedes. Sí, él fue allá, incluso fue a insultarla. Y eso, yo traté de impedirlo, pero lo que me dijo fue que me quedara con ella y se fue enojado y terminó con ella. La verdad es que Junior no cambia. No, siempre se le hemos dicho que déjate a estar de las chicas así. Y a ella se le ve que es muy buena chica. Es una hermosa chica, bro. Él no se merece una chica tan linda como ella. Yo me sentiría más feliz si fueras tú su novio, a que él, porque él la ha tratado muy mal. Pues sí, ojalá yo que ella fuera novia mía para demostrarle a él que yo sí sé tratarla bien como se debe. Sí, pero ¿y a dónde vas? Voy a la cafetería a comprar algo de tomar para acompañar a Samantha un rato, que no se siente muy bien. Oh, qué bien. Yo también iba a ir allá. Vamos, si quieres te acompaño. Pues vamos. Mira, Samantha, el mío me lo bebió allá en la cafetería hablando un rato con Oscar. Por eso no me lo tomé contigo. Pero gracias, no hay problema. Gracias. Está bien. Están muy lindas, por cierto. Gracias. ¿Qué es esto? Pero ¿qué te pasa? ¿Y eso? ¿En serio, Samantha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Andas con él? ¿Pero qué te pasa? ¿Tú no te cansas de molestar, ¿verdad? A ti no te importa. No te metas. Estoy hablando con ella, no contigo. ¿Qué pasa? Dime. ¿Qué pasa? ¿Sigues andando con este tonto? Ya basta. ¿Sabes qué? Estoy cansada de ti. Me tienes harta con tu inseguridad. Me tienes cansada. ¿Solamente sabes hacerme infeliz? ¿Por infeliz cómo, Samantha? Que no sabes tratarla como se debe. ¿Pero cómo? Cállate tú, estúpido. No están hablando contigo, están hablando con ella. Ya. Creo que me daré la oportunidad de conocer a alguien más. Porque... Espera, Samantha. Es que tú... Dame una oportunidad, prometo cambiar. Me has decepcionado bastante ya. Es verdad, tú no sabes tratarla a ella como se trata una chica de verdad. Hermosa así como ella. Cállate. Déjame hablar con ella. No, no tenemos nada de qué hablar. Dame una oportunidad, Samantha. Prometo cambiar. Mira, yo me voy a dar una oportunidad con él. Ya. ¿Con ese tonto? Claro, él sí me valora y me respeta como yo me lo merezco. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, lárgate. No te queremos por aquí. Lárgate. Por fin. Guau, ¿en serio, Samantha? ¿Me vas a dar una oportunidad? En realidad, no. Lo dije para salir de él, pero si quieres, nos podemos dar una oportunidad para conocernos. Guau, pensé que era en serio, pero de igual forma, yo te espero el tiempo que hayas que esperar. No tengo prisa ni nada por el estilo. Está bien. Pues, si quieres, ya no podemos ir al curso, que es hora de clase, casi mente. Ok, pues, nos vemos luego. Que linda enseñanza nos dio este video. Este video, este chico no valoró ese hermoso detalle que le hicieron. Y por esa razón, perdió a alguien que de verdad lo quería. Debemos cuidar a las personas que no quieren. valorarla, valorarla, respetarla, y devolverle ese mismo amor. Este video lo hicimos para concientizar. Vamos todos a compartir este video, darle me gusta, y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.